Bienvenidos a un nuevo webinar, el primero del año de BIM Forum Argentina. Hoy vamos a proponerles conocer más de cerca la redacción o los contenidos, mejor dicho, y también parte del proceso de traducción y argentinización de la norma ISO 19650, parte 2. Ustedes saben que el mundo BIM ha ido dando paso hacia una estandarización cada vez más global, también cada vez más necesaria probablemente, a una costa de perder, entre comillas lo digo, algunas particularidades nacionales o regionales. Hoy el mundo trabaja mucho más unificadamente en un montón de criterios, en un montón de aspectos. En ese sentido, ISO, la Organización Internacional de Estandarización, planteó hace ya bastante tiempo algunas normas del estilo de las ISO, vinculadas a Building Information Modeling, que cada país miembro de ISO tenía la capacidad, barra la obligación, el mandato, de traducir localmente. Algunos países directamente copiaron y pegaron la traducción, otros países fueron haciendo algún pequeño arreglo a esos textos, dependiendo de esas particularidades que mencionaba hace un minuto. Aquí en Argentina, el organismo dedicado a esa tarea es el IRAM, Instituto de Racionalización Argentino, y distintas instituciones y personas o miembros de IRAM, es una asociación, que van trabajando en los distintos comités en los distintos temas, desde BIM hasta cosas muy concretas, como todo lo que tenga que ver con normalización de cables o de cualquier insumo para la producción. El comité BIM, que comenzó trabajando en la ISO 19650, parte 1, sin ser casi comité BIM, sino dibujo técnico, el nombre clásico, y luego conformado en el comité BIM ya directamente, el BIM Forum Argentina estuvo excelentemente representado por el arquitecto Walter Troia, que es el conferencista de esta mañana. Lo que vamos a procurar es una presentación de Walter sobre el contenido y el proceso de esta parte 2 de la ISO 19650, y luego obviamente abrir a una serie de preguntas o debates o comentarios amables entre todos nosotros. Nosotros somos 80 y algo y va creciendo, por suerte, preguntan si se graba, si ya se está grabando, después seguramente subiremos la charla al canal de YouTube. Muchas gracias Walter, gracias por primero haber hecho el trabajo de la ISO en Argentina, y segundo obviamente por presentar en esta mañana estos resultados a todo el informe argentino que se ha conectado. Muchas gracias y te pasamos la palabra. Bueno, desde ya muchas gracias también, les damos las bienvenidas, y bueno, vamos a tratar de hacer ameno este tema, porque siempre las normas suelen ser un poquito densas, en su lectura, en su interpretación, así que lo voy a tratar de hacer lo más llevadero posible. Hice un buen resumen, una buena síntesis, Sebas, de cómo se fue dando este proceso acá en Argentina de ir incorporando normas relacionadas con BIM. Si te parece Santiago, voy a empezar a compartir la presentación. Santiago tiene ahí una serie de links de acceso a algunas normas que las va a ir poniendo en el chat, en la medida que van apareciendo. Bueno, están todos viendo ahí, se ve bien la presentación, ¿no? Sí, perfecto. La pantalla de inicio. Bueno, ¿de qué va a tratar la charla de hoy? ¿Cuál es la agenda? Por un lado, ¿cómo estáis hoy parados mundialmente en cuanto al desarrollo de normas? ¿Y qué se está trabajando en Irán desde hace unos años? ¿Qué pasa o cómo es el estado de toda la serie de normas 19.650? Que son seis, la mayor parte está ya publicada, pero siempre hay novedades al respecto. Bueno, esto que comentaba Sebastián, la necesidad, digamos, un poco por impulso propio, por impulso de algunos sectores interesados, sobre todo, de que dentro de Irán haya lo que se llama el Comité Espejo de ISO, ¿sí? Es decir, el Comité, dentro de lo que es Construcciones 59 y el Subcomité 13 de ISO, ahora tiene el Irán, con esa misma denominación, un Comité Espejo, con lo cual toda la serie de normas green que se van desarrollando en ISO, Irán tiene la posibilidad de, bueno, de acceder, de adoptarlas. Eso después les voy a contar un poquito más qué implica. Bueno, obviamente la presentación está centrada en la parte 2 de la edición de 6.50, que vamos a hacer un repaso de los temas más importantes de cada capítulo. También, sobre qué otras normas se siguió trabajando, porque ya la 19.52 está publicada, entonces, cuál es el plan de estudios y qué normas hay a futuro en MIRA que se están trabajando dentro del Subcomité. Santi, te pido si hay alguna preguntita, algo en el chat que va surgiendo, me vayas orientando. Bueno, gracias, y bueno, después las dudas, las consultas, los comentarios que puedan surgir al final de la presentación. Hay casi 100 personas, con lo cual, la verdad que es muy halagador, y creo que el tema también es muy convocante, así que muchos de ustedes ya me conocerán, otros no tanto, aquí una descripción de quién soy, soy arquitecto, ya me recibí hace unos cuantos años, allá por el 92. En IRAM vengo trabajando 2005-2006 en el Comité Específico de Dibujo, por eso que no estaba creado el Comité Modelado, y en plena pandemia, el 2020, se trató y se aprobó y se publicó la parte 1 de la 19.6.50 dentro del ámbito de ese subcomité. O sea, a partir de una amplia convocatoria a fines del 2020, principalmente 2021, se conformó este comité específico. Bueno, como parte del comité, también me nombraron representante, entre comillas, de ISO, es decir, recibimos notificaciones de todo lo que publica, al menos este subcomité específico de ISO. Bueno, también en el BIM Forum participo, el año pasado, el placer de participar junto a Silvia Schumann y Gabriel Cacela, de un grupo específico que se trata de lo que es Buenas Prácticas en BIM. Me gusta también la docencia, hace años que vengo dando cursos y también soy instructor acá en la Escuela de Gestión, y del desarrollo profesional, integro un estudio donde desarrollamos en Ciudad de Buenos Aires, integralmente, todo lo que es proyectos de vivienda. Edificio de propiedad horizontal, desde la búsqueda del lote, aprobación de planos, desarrollo del proyecto, subcontrataciones de gremios, etc. Así que bueno, un pantallazo general de lo que me dedico en el ámbito profesional. Bien, bueno, ¿y cómo son las normas actualizadas que tiene ISO? Las que publicó, por ejemplo, el año pasado, y cuáles están en revisión. Bueno, el año pasado se publicaron estas cuatro normas, la de 12.006 parte 3, que tiene que ver con lo que es intercambio de información orientado a objetos, perdón, el intercambio de información de la 19.650 parte 4, esto tiene que ver más con lo que son creación de objetos para el intercambio. Algunas normas relacionadas con información geográfica, y la parte 3, de la 29.481, de manual de entrega de información, que nosotros en Iram ahora estamos por la parte 1 de esta serie. Bueno, ISO cada 4 o 5 años tienen revisiones sistemáticas, así que el año pasado una de las normas que entró en ese estado es esta, la 22.12 centímetros. Por otro lado, ¿cuáles son las que están actualmente en estudio? Son unas 8 normas. Fíjense acá, para completar la serie, aparece la parte 6. Otra norma importante, que en realidad es una adopción de una norma europea, es esta, la 78.17, de nivel de información necesario. Así que esto ya entró en la agenda, ya está armado un comité dentro de ISO para tratar esta norma. Bueno, parte de esta serie 16.757 también está en desarrollo, así como otra de la 12.006, y alguna más como la 16.739, que tiene que ver con IFC. Así que bueno, esto es el estado actual a inicios de 2023 de normas en desarrollo por parte de ISO. Bueno, la serie, la 19.650, dentro de este comité específico, ya tiene muchas partes publicadas. Como muchos de ustedes sabrán, ya la parte 1 y la parte 2 fue allá por diciembre de 2018, en el 2020 se sumó la parte 3 y la parte 5. El año pasado, como ahí estaba bien publicado, la parte 4, que está vigente, y la 6, que tiene prevista una fecha de publicación para fines de este año. ¿Venimos bien hasta acá? Perfecto. Vamos. ¿Alguna consulta en el chat? No. ¿Seguimos? Bien. Bueno, ahí ya estás poniendo, Santi, algunos links. Buenísimo. Sí, ese es el catálogo para acceder a la página oficial, y bueno, ahí está, digamos, como hay más detalle de cada una de esas normas. Y de otras anteriores publicadas desde ya, ¿no? Decimos que hay cerca de 30 normas relacionadas. Bueno, vamos a... Se me trabora el PowerPoint. A ver. Ahí tenemos una consulta, Walter. No sé si querés que la hayamos respondiendo ahora, o si la dejamos para el final. Sí, la podemos dejar para el final. Bueno, voy anotando entonces. Genial. Bueno, para aquellos que por ahí no están tan familiarizados con el desarrollo de normas, dicen, che, que es una norma, brevemente, siempre me gusta dar un pantallazo, ¿de qué se trata? Es un documento que se desarrolla por consenso entre todos los que participan de algún tema específico en particular, establece reglas, criterios, no suele dar directivas, sino recomendaciones, las normas, ¿para qué? Para reunir condiciones mínimas, ya sea de un producto o de un servicio, para el cual fue pensado o destinado. Cuando decimos que se obtiene por consenso, es tanto de sectores productivos, consumidores finales, otras partes interesadas, como ser, bueno, universidades, escuelas técnicas, industrias en particular, apuntando al bien común. Lo importante para adopción de lo que son las normas es que haya un organismo a nivel local en cada país, reconocido, que es el encargado de desarrollarlas o de adoptarlas y publicarlas. En este caso, Irán, nuestro país, que ya cumplió, no sé si hoy, 85 años, cada tanto, dice, cumplimos 80, cumplimos 85, cumplimos, van de a 5, pero, es un montón. ISO tiene menos vida que Irán, así que imagínense. Bien. Y también es importante saber, digamos, dentro de esta pirámide, ¿no? ¿Dónde se ubican las normas Irán? Porque tenemos aquellas que son obligatorias, como las leyes, los decretos, ¿no? Los códigos de edificación, urbanísticos, a nivel gubernamental, nacional, provincial, municipal. Por otro lado, en la base de la pirámide, tenemos una serie de, también, normativas internas, guías, procedimientos, que son de empresas, son obligatorias para las empresas, pero no para todo el mundo. Y ahí en el medio, aparecen las IRAM, ¿no? Que un tema es, que siempre hay que aclarar, que son, no son exigibles, son voluntarias. Ahora, ustedes sabrán que por ahí, en algún código, está mencionado una norma IRAN, o inclusive, en alguna empresa, si se hace referencia, a alguna de estas normas, ya pasan a tener carácter obligatorio, ¿sí? para esa empresa, dentro de las especificaciones. Así que, siempre está bueno, entender, ver, el impacto, y la importancia, de la adopción de normas, en el conjunto general, de leyes y de códigos, ¿no? Y de, digamos, especificaciones internas, de las empresas. Bien. Hablamos de un comité, un subcomité, espejo, de ISO, en IRAN. Esto, IRAN, representando a Argentina, ingresó en el año, a fines de 2020, como miembro observador, hay dos categorías, uno que es el miembro participante, que son aquellos países, que ya vienen, trabajando en el subcomité, y adoptando varias normas, y, digamos, si tienen voz y voto, y los miembros nuevos, que son los observadores, que van haciendo adopción paulatina, de estas normas. Bueno, ahí aparecimos en rojo, siempre estamos en rojo, no estamos acostumbrados a estar en rojo, pero en este caso, es positivo, porque dicen, todo lo que está en rojo, es o los miembros, que son nuevos, o aquellos que estaban, en la categoría de observadores, y pasaron a participantes. Como les decía, pertenecer a este universo de ISO, también nos da, información acerca de, notificaciones, que van, que van publicando mensualmente, ISO, este es un ejemplo, relacionado con normas, con novedades del sector, con reuniones sistemáticas, anualmente siempre hay una reunión cumbre, donde se van, contando las novedades, y las necesidades, de desarrollo de normas a futuro. Bueno, así que esto, es importante para el comité local, porque estamos al día, de todo el movimiento que hay en ISO. Y bueno, hay que ponerle garra, desde ya que estas reuniones son, una vez por mes, duran tres horas, acá hay algunas caras conocidas, tratamos de, hay bastante compromiso, la verdad que, que hay que felicitar a todo el subcomité, porque, la adopción, por más que sea idéntica, no implica que es un, un copy-paste, o tomamos la norma como viene, hay todo un trabajo de traducción, de adopción de términos a nivel local, reinterpretaciones, obviamente no se puede modificar el cuerpo de la norma, pero sí, se pueden hacer notas aclaratorias. Así que bueno, parte de, todos los que participaron, en la 19.652, algunos ya venían de la 1, y bueno, más de uno dirá, che, qué estoy haciendo acá, aparece algún sueñito, de vez en cuando, hacemos siempre alguna pausa, y, y otro dice, qué estarán tratando de decir estas personas, bueno, parte de lo que pasa, tratamos de hacerlo ameno a las reuniones, y, y se va avanzando, y también hay un documento en línea, que se va trabajando, entre reunión y reunión. Bien, vamos entonces a, concretamente a, la 19.50 parte 2, que esto se publicó en octubre del año pasado, esto también tiene un proceso, piensen que, en marzo del 2021, se inició el estudio, y, para mayo del año pasado, se completó, se envió a discusión pública, que suelen ser 30, 60 días, si hay observaciones, se revisan, se ajustan, y después va a un comité general de normas, que es el que la aprueba, recién ahí después se publica. Así que bueno, es todo un proceso, año, año y pico, a veces dos años, depende también de la cantidad, de páginas que tenga la norma, las figuras, bueno, suele haber algunos, algunos vacíos, hay uno que tiene que ir buscando, o interpretar en otra norma. Concretamente, ¿cuál es el proceso? Eso tomamos, como siempre, versión original, la que es en inglés, la de ISO, hay un trabajo de traducción, por parte de Iram, el comité también colabora, si hay alguna norma de referencia, en castellano, bueno, se puede consultar, o incorporar, en este caso, la española, la UNE, y de ahí surge, el resultado final, que es la norma argentina. Bien. Bueno, acá un breve pantallazo, de lo que es el índice, el contenido en general, son cinco capítulos, hay anexos, que tienen que ver, los anexos con bibliografía, específica, que por ahí cita la norma, obviamente, anexos Iram, que tienen que ver con, cuáles son los antecedentes, sobre los cuales se trabajó, otro anexo, de las personas que participaron, ahí hay otro de los links, que les comentaba, para acceder específicamente, a esta norma. Bien. ¿Y cómo es la estructura? ¿Qué nos propone esta norma? Bueno, en general, las normas tienen un, como un índice muy pautado, una introducción, el objeto, campo de, de aplicación, qué documentos se toman, digamos, para, que están relacionados, con otras normas, términos, definiciones, la simbología, que se utiliza en la norma, y después, ya tenemos acá, el capítulo 4, y fundamentalmente, el 5, que es el, el específico, de todo lo que tiene que ver, la gestión de, de la información. La parte 2, es de desarrollo de activos, o sea, tanto, tanto proyecto, como construcción. La parte 3, está orientada, a, lo que es la operación, de mantenimiento. Bueno, dentro del capítulo, lo más importante, que es el 5, que ahora vamos a ir abordándolo, tenemos estas 8, serían acciones, o actividades, o tareas, que tienen que ver con toda la gestión de la información. Recordemos que también hay una serie de anexos, y hay, una tabla, una matriz, que también está incorporada como anexo, en la norma. En la, en la introducción, hay una figura que, que es muy importante, mucho que ustedes la habrán visto, pero que hay que saber interpretarla, que tiene que ver con, los roles, dentro de todo lo que es el manejo de información. Acá aparece, una A, una B, una C, la A que es el, digamos, la parte contratante, ¿sí? Todo lo que aparece acá como B, como satélite, ¿sí? Serían, los contratistas principales, o los coordinadores de equipo, ¿sí? Y lo que es, es el equipo de trabajo específico, de cada disciplina. Y a su vez, ahí están viendo que hay números, hay uno, dos y tres, ¿no? Unos conjuntos que se van englobando. Bueno, esto tiene que ver, entonces, con, los roles, las figuras principales, acá nos dice, también la norma, que estos tres puntitos, ¿sí? Es una cantidad variable, el equipo de trabajo, ¿sí? Este equipo de trabajo, puede estar conformado por una o varias personas, o se pueden sumar, o salir del grupo, de acuerdo a la necesidad de avance del, del proyecto. Lo que sería el conjunto dos, que engloba al tres, ¿sí? Es lo que se denomina equipo de desarrollo. Esto podría ser, el proyecto arquitectónico, otro equipo de desarrollo de la estructura, otras instalaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y, el equipo de trabajo específico, de acuerdo a cada especialidad, pero todo, ¿sí? Por eso el círculo grande, el uno, es el equipo de proyecto. Y acá, hay una serie de flechas que indican, el flujo de la información, o sea, los requisitos, y el intercambio de información, ¿sí? Siempre, el equipo de trabajo reporta, al coordinador, o al contratista principal, y el, al, la parte contratante. Y, todo el flujo de información, en cuanto a avance de equipos, está dado por, obviamente, los B, ¿sí? Que son los, los coordinadores. Bueno, esto, si bien estaba definido, estos roles, en la parte 1, esta figura recién aparece acá, tan claramente, en la 2. Bueno, otra de las figuras, que ya, está en el capítulo 4, que tiene que ver con, entonces, las acciones, de todo este proceso, de desarrollo de información. Hay un inicio, hay un final, y hay distintas acciones. Después vamos a ver un poquito, qué significan estas letras. ¿no? Para aquellos que no conocen la norma. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Más allá del inicio, che, iniciamos un proyecto, bueno, evaluación y necesidades. Esto no está relacionado, los números, con las letras. Por eso les pido acá, hacer un, digamos, no leerlo en paralelo. Evaluación y necesidades en la primera acción o actividad. Después viene la petición de ofertas y la presentación. Esto, obviamente, en nuestro ámbito de la construcción, estamos muy acostumbrados. Después viene otra instancia, que es el contrato, y la puesta en marcha. Y ya el capítulo 6 y 7 habla de la producción colaborativa y de la entrega del modelo. Y hay una última actividad que sería la de cierre. Bueno, fíjense entonces que el C, que engloba lo que son las actividades de las 2 a las 7, el C son acciones realizadas por cada contrato. El B engloba a todo el proyecto. Lo que sería la D, es en la instancia de adjudicación, esto de petición de ofertas y presentación, es una instancia de adjudicación de los contratos. Y las actividades 4 y 5, que es finalmente la firma del contrato, la puesta en marcha, están englobadas en lo que es la planificación previa al desarrollo de la información, o la producción de la información, que es esta F que ya engloba los subcapítulos 6 y 7. Bueno, venimos bien hasta acá. Esto digamos como pantallazo general de la estructura de la norma y cómo se van desarrollando todas las recomendaciones y lo que vamos a ir viendo ahora punto por punto. Digamos que para hacerlo un poquito más ameno, tenemos definición del proyecto, evaluación y necesidades, que sería el subcapítulo 1, esta etapa de adquisición, acá también se juega un poco con las palabras en cuanto a traducciones locales o a la española y también el resto de América Latina, cómo ha ido adoptando y los términos que utilizaron en esta norma. Entonces, podemos decir, etapa de adquisición, la de planificación, que incluye la contratación y movilización, puesta en marcha también lo adoptamos reemplazando el término de movilización. la producción propiamente dicha y el cierre. Bueno, entonces, el subcapítulo 5.1 de evaluación y necesidades, ¿cuáles son los principales temas? Bueno, es uno de los más importantes en este primer capítulo, ¿por qué? Porque se designan las funciones del solicitante, la parte que contrata, el cliente, quiénes van a asumir las funciones para todo el desarrollo del proyecto, hay que establecer lo que es el PIR, los requisitos del proyecto, el qué, bueno, ya pautar una hoja de ruta, los hitos de entregas, los hitos de entregas, el cuándo, empiezan a aparecer términos como el LOIN, es decir, los estándares de información necesarios, estándares de información que tienen que ver con ya procesos dentro del estudio de la empresa, para un proyecto o para la generalidad de los proyectos. Bueno, los métodos y procedimientos, adoptar, tiene que haber un método, un procedimiento acordado, es decir, el cómo vamos a desarrollar la información, esto después vamos a ver que se vuelca en capítulos, subcapítulos posteriores, en lo que es el VEP. Información de referencia, estos son plantillas, bases de datos, estilos, digamos, todo lo que tiene que ver con el uso de programas y con el desarrollo, tanto gráfico como de incorporación de información dentro del modelo. Y recursos compartidos, también tiene que ver con la accesibilidad del modelo. Con lo cual, el punto 7, ya establece, como prioridad, trabajar en un entorno común de datos. Hay que definirlo. Para todos los participantes, cómo se va a acceder a la información. Y el punto 8, estos son todos subcapítulos, es decir, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, si vamos al 8, hay recomendaciones ya específicas para cada uno de estos subcapítulos, que tiene que ver, bueno, ¿cuál va a ser el protocolo de intercambio de información y también las herramientas para evaluar lo que funcione? Bien, vamos a, se me trabó ahora la presentación, vamos a, al 5.2, que es la petición o solicitud de ofertas, ¿cuáles son los temas más importantes? Bueno, establecer, para esta instancia de petición de ofertas, el EIR, el requisito de intercambio de información, pero también teniendo en cuenta los de la organización y los del proyecto. ¿Qué otra información relevante es importante para el proyecto en esta instancia, donde se está solicitando una oferta, cada equipo de trabajo, cada parte contratante, tiene que tener en cuenta, de acuerdo a sus recursos? ¿Cuáles son los requisitos de respuesta? ¿Cuáles van a ser los de selección? Y también en esta instancia, es una instancia donde después hay que recopilar, o dar la información, hacer evaluaciones, además de invitar a los oferentes. Estos cuatro ítems dentro de este subcapítulo, hay recomendaciones específicas, y está más detallado cada punto en que consiste, que hay que tener en cuenta. Presentación de ofertas. Bueno, llega el momento de la verdad, de evaluarlo. Estos son, digamos, hay siete recomendaciones, una es, bueno, definir ya las responsabilidades, tanto de la parte que, o de los que se presentan, de los oferentes, y de sus equipos. En este capítulo, aparece el término de BEP, o sea, el plan de ejecución BIM inicial, porque después va a haber uno final, definitivo, cuando se hace el cierre de las ofertas. Bueno, evaluar aptitudes de capacidad de los equipos, es decir, esto que me estás diciendo, que tu equipo tiene tal o cual capacidad, o hizo tal o cual capacitación, o que sabe manejarse, en un entorno común de datos. Bueno, hacer estas comprobaciones, que estas habilidades sean demostrables, en esta instancia, que es la presentación de ofertas, donde se analiza, todo lo que está plasmado, en el EIR, en los requisitos de intercambio, y en toda la solicitud inicial. Bueno, en miras a, acciones a futuro, está el plan de puesta en marcha, cómo se van a movilizar los recursos, evaluar también riesgos, ir haciéndole un registro, si se detecta, y poder hacer una comparativa clara, equitativa, para todos, de todos los oferentes. Instancia, estamos siempre en la adjudicación, ya la instancia de contratación, se selecciona, a los contratistas principales, no a los coordinadores principales, si estamos hablando de etapa del proyecto. Acá hay que releer, confirmar y completar el BEP, si es que han quedado algunos temas sueltos. Aparece este concepto, y una figura de lo que es matriz de responsabilidad detallada, que hay un anexo, después lo vamos a mirar rápidamente, pero digamos que acá se definen, no solo funciones, sino hitos y participación de todos los que están integrados en el proyecto. Los requisitos de intercambio específicos de cada contratista principal, y también en este subcapítulo aparece el término de TIR y de MIR, es decir, el plan de desarrollo de información de la tarea, o de entrega de la tarea, y el plan maestro de desarrollo de información. Esto es, cómo se va a hacer, quiénes son los responsables, dónde se hace el intercambio, qué fechas de entrega. Bueno, obviamente, en instancias de contratación, completar todos aquellos documentos que hacen al contrato, y también completar documentación que quizás en instancias anteriores, iniciales, no se tuvo en cuenta, para cada equipo de trabajo, y de acuerdo a los planes de entrega pactados. No sé si vengo muy rápido, o venimos bien, Santiago. ¿Cómo estamos de horario? Bien, ¿no? Venimos bárbaro, venimos bárbaro. Bueno. Puesta en marcha. Acá ya estamos en la estancia de planificación. Bueno, obviamente, esto de puesta en marcha, es movilizar los recursos, recursos humanos, y también la tecnología necesaria, es decir, poner en funcionamiento el CD, y con la tecnología de apoyo que funcione. Entonces, en esta instancia, cuando se hacen las comprobaciones, de métodos y procedimientos definidos en el BEPO, definidos en instancias anteriores, y, bueno, y cómo realmente este entorno común de datos está funcionando. El acceso a la información, en los permisos, de acuerdo a los roles definidos, si empieza a aparecer alguna falla, esto relacionado con los riesgos, con la pérdida de información, con el intercambio, con los IFC. ¿Qué es lo que se hace? Y otro de los capítulos, obviamente, más nutridos, es el de la producción colaborativa. Acá establece otras 7, 8 tareas, que tiene que ver, bueno, ¿puedo acceder, efectivamente, a la información que se está desarrollando? El modelo, o sea, ¿la producción es realmente colaborativa? Aparece también la importancia de, que está definido en el BEP, del nivel de desarrollo, el nivel de detalle, y el nivel de información, el LOAD y el LOIN. Bueno, obviamente, durante el desarrollo de la información, llevar un control de calidad, que está relacionado con muchos temas, no solo la calidad de información, la calidad del modelo, digamos, si se pautaron los métodos y procedimientos ya acordados, ya desviaciones, y en esta instancia, hay posibilidades de o verificarlo, o de rechazar ciertas tareas que va haciendo cada equipo de trabajo. Bueno, revisión de la información, ¿sí? Esto, ¿por qué pongo ahí, 19.654? Está relacionado, obviamente, con el intercambio, con la parte colaborativa, con las interferencias, y, obviamente, una instancia de aprobación, para que cada coordinador, pueda chequear el modelo, pueda ir, haciendo aprobaciones parciales y finales. Los estados del CD, esto en la parte 1, se habla de, ¿no? Bueno, en progreso, publicado, compartido, archivado, bueno, todas estas terminologías, estos conceptos, se tienen, digamos, la parte 1, que es de, digamos, de conceptos, y definiciones, tienen que estar aplicadas ya, en uso, en la parte 2. Y esto tiene que ver con el entorno común de datos. Entrega del modelo. Bueno, obviamente, se hace una presentación formal, digamos, la parte contratante, cada contratista, o cada coordinador principal, tiene que, revisarlo, aprobarlo, antes de la entrega, ya este contenedor de información, pasa, a un estado, de publicado, ¿sí? Ahí tenemos una figura, que viene de la, de la parte 1, de la diseñación de 650, pero también está la opción, de aceptarlo, rechazarlo, como entregable, si es que no cumple, con algunos de los requisitos anteriores. Sea cual sea, que tiene que ver con, o falta de información, o acceso a información, o el intercambio, o a los métodos y procedimientos. Bueno, y finalmente, ya con el modelo, terminado, ya en proceso de cierre, ¿qué se hace con el modelo? Bueno, se archiva, pero se archiva en el entorno común de datos, y obviamente, de todo este desarrollo, por eso, quizás hay algo que no mencioné, en la figura al principio, que iba de la, de la actividad, o de la acción 7, volví a la 2, ¿no? Que es, bueno, aprender de todo este proceso, e ir llevando registros, parciales y finales, para mejorar proyectos a futuro. Otro tema importante es, considerar que este, este modelo, no muera acá, y no queda archivado, sino que, va a pasar, a una nueva fase de desarrollo, que es la del activo, el mantenimiento del activo, y esto, está especificado, ya en la parte 3, desde la 19.650. Digamos que, este es el último capítulo, y, este sería el fin, de la fase de desarrollo. O sea, que el modelo sirve, tanto para la instancia, obviamente, del proyecto en sí, pero, también la fase de construcción, como modelo vivo. Con lo cual, se puede ir nutriendo, o realimentando, hasta su archivo final, pero que después, sirve para, las instancias de operación, y mantenimiento. Bien, estos son los 8 subcapítulos, del 5, que es todo el desarrollo, la información, y, les decía que hay una tabla, que es una matriz de asignación, de responsabilidades, donde, simplemente, se enumeran, se enumeran todas las, se enumeran todas las acciones, de cada subcapítulo, y acá se establece, digamos, quién es el responsable, de llevar adelante esa acción, quién es el responsable, de finalizarlo, ¿sí? Bueno, quién lo, quién lo comparte, y además, quién lo, lo informa, o a quién hay que informarle. Así que, es como, es como una de esas, es una tabla, de, dice, asignación de la gestión de información, pero en realidad, es una matriz de responsabilidades, de todo el proceso de gestión. Y también, en la norma Iran, se, trabajó, y se incorporó, este glosario, específico, justamente, con, aquellos términos, aquellos conceptos, donde había, digamos, que nos llevó bastante trabajo, ¿no? Porque está relacionado, con otras partes de la norma, digamos, de la serie, o inclusive, con otras normas. Entonces, también, a nivel regional, no se utilizó, el mismo término, por decir algo, en Chile, o en Uruguay, ¿no? O en España, ¿no? Donde, finalmente, lo que es potencial, por ejemplo, parte contratada, o, o, o contratista principal, ellos están utilizando, adjudicatario, adjudicador, entonces, bueno, por eso, que se mantuvo, el término en inglés, que establece la norma, ¿no? Bueno, cómo lo adoptamos localmente, y otras formas, también, de mencionarlo. Esto, seguramente, este glosario, se irá retroalimentando, con el desarrollo, de las partes 3 y 4. Me pareció importante, interesante, también, mostrar esta imagen, de la, de la Building Smart, ¿sí? Porque, es un resumen, perfecto, de lo que propone, esta parte 2, ¿no? es decir, todas las acciones, o actividades, con sus subtareas, ¿sí? Y, fundamentalmente, las responsabilidades, ¿no? O, bueno, o de qué trata, cada tarea, que hay que tener en cuenta. Fíjense, acá está, ya, esto, corregido, o adoptado, de acuerdo, como lo hizo España, la UNE, en cuanto a los roles, o a las personas, los participantes principales, que dice, adjudicador, adjudicatario principal, y adjudicatario propuesto. Son todos, aparece un trabalenguas, de hecho, también tratamos de, en el comité de, no digo argentinizarlo, pero de hacerlo más ameno, y, digamos que, más abierto al público en general, ¿no? Aya de que son normas específicas. Bueno, esto, como resumen, me pareció importante, incorporarlo a esta presentación. Bien, ¿qué más? Bueno, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué tenemos en estudio actualmente? En IRAM, tenemos la 29481, que es, una norma de, que establece, en la metodología, el formato de lo que es un manual de entrega de información, durante la construcción de edificios, que incluye a todos los procesos, procesos de, de información a lo largo de todo el ciclo de vida, y, y en todas las fases, ¿para qué? Para proporcionar una base confiable, precisa, y de alta calidad. Bueno, aquí estamos trabajando, en esta norma, desde mediados, o principios del año pasado, estaremos a, casi a la mitad, así que, durante este año, esperemos, poder completarla, y, vamos a ver, en cuanto haya novedades, obviamente, estarán al tanto. ¿Qué permite, además, participar en los comités? Obviamente, que requisitos en irán, que ser socio, que haya una empresa, una entidad, una universidad, una casa de estudio, alguien que esté asociado a irán, y que pueda, nombrar representantes, para los distintos comités. Pero, bueno, también me pareció importante, poner unas líneas, acerca de lo que implica, estar trabajando, en un comité de estudio, ¿no? Que, no es para todo el mundo, pero, bueno, hay que, hay que, hay que tener cierta, cierta vocación, para esto. Bien. Bueno, y ya llegamos a las consultas, que creo que pueden ser, unas cuantas, ¿no, Santi? Sí, ahí recapitulé un par, de todos modos, si bien las voy a, voy a leer, habilito, en un ratito, la opción de abrir el micrófono, y, y conversar un poco, si alguno se anima. Bien, la primer pregunta que, que recabés, de, Pepe, el usuario Pepe, pregunta, en salud, y seguridad, ¿qué temas se están desarrollando? Era justo cuando mencionabas, otras normas. Sí, la parte 6, no tuve todavía acceso, sí vi un borrador, no tuve acceso a esa norma, este, pero, entiendo que está, está más enfocado, lo que es, completar la instancia, ya de, de operación y mantenimiento del activo, bueno, con, con temas que hacen a la, a la seguridad, de la vida humana, y demás. Podría, ondear, o ver un poquito más, específicamente, esa, esa parte, y pasarles información. Ok, perfecto. Después, Martín Uriando nos consulta, ¿el enfoque que se tomó para la norma, es para el ámbito de obra pública, o para obra privada? En realidad, es para todo, no, 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 no habla de un ámbito en particular. Está buena la pregunta, porque, en la introducción, cuando hace referencia a otros, estándares, o normas locales, entonces, ahí sí, eh, habla de la necesidad de incorporar, guías o procedimientos, por ejemplo, los del CIVIM, ¿no? Sería un caso, entonces, bueno, si viene, por parte de un desarrollo, de, a nivel estatal, eh, público, bárbaro, si viene a, a nivel de, un, una universidad, o un documento, que se, se generó dentro de una empresa, y se toma como, como, algo a adoptar localmente, también es válido. Perfecto. Bien, en un momento nos consultaban, sobre, novedades, del BIM Forum, y demás, así que paso, paso un poco al Chivo, eh, ahí les dejo unos enlaces, en el chat, eh, con el sitio web del BIM Forum, y las redes sociales, y, me echando un poco con esto, de, que contaba Walter, sobre la forma en la cual, se puede participar, en Iram, tiene que ser a través de, de una empresa, o miembro socio, eh, bueno, los invitamos a, asociarse al BIM Forum, y si están, eh, sumamente interesados, en integrar, este, estos cuerpos de trabajo, eh, a través de la cámara, podríamos gestionarlos, pero bueno, eh, nada, la posibilidad está, así que, retomo, las preguntas, Leonel, consulta, Walter, mencionaste que trabajás también en una desarrolladora, ¿han podido aplicar alguna de estas normas en su día a día de trabajo? Qué buena pregunta, intentamos, intentamos, este, bueno, la norma, vos sabés que, en muchas partes menciona, que haya, eh, recursos tecnológicos, es decir, hardware y software, que haya capacitación, que haya, eh, obviamente formación específica, de programas, de acuerdo al, para qué vas a usar esa información, cosas que se definen en B, cuál es el alcance, alcance del proyecto, eh, y luego, bueno, una bajada a tierra, ¿no? Es decir, métodos y procedimientos que se venían utilizando dentro de la empresa, bueno, cómo, eh, adaptarlos, incorporarlos a esta metodología. nosotros estamos en un, en un proceso de, de transición, ¿no? de, de optimizar, y, eh, de acuerdo a como a mí me gusta, no estoy todavía en condiciones de decir, mira, lo estamos adoptando, cien por cien, sí, hay lineamientos que, que hay que seguir, tiene que ver con las codificaciones, nombrar los estados, el acceso a la información, entonces, digamos, son como temas, que, eh, menciona la norma, eh, y como lineamientos de trabajo, como, para mentalizar a las personas, y obviamente que haya una política de aplicación de esto dentro de la empresa, eh, y, y que no haya rechazos, o, que no haya demasiada pérdida de tiempo, eh, en cuanto al, al cambio de metodológico. Bien, Walter, gracias. Una consulta más de Diana, mientras tanto, eh, les comento, acabo de abrir los micrófonos, eh, la posibilidad para que ustedes se desmuteen, y hagan una consulta directamente, así que después de esta consulta de Diana, podemos pasar a, a esa instancia. Preguntan, si se trabaja con archivos vinculados, ¿se está cumpliendo con las normas? ¿O solo se cumplen trabajando con sus proyectos, en un espacio en la nube? Bueno, ¿qué le llaman vinculados? Si son solamente, o sea, lo que dice la norma es, entorno común de datos, es un contenido de información, donde todos tengan, de acuerdo a, los permisos que se otorguen, acceder a esa información. ¿Qué le llaman? Si vos decís archivos vinculados, que son satélite, y después, de alguna manera, se vincula al, al, al modelo final, eh, digamos, no se mete tanto en ese tema. Dice que la, la información tiene que estar disponible, hay que reconocer el estado, eh, tiene que estar permitidos los accesos, bueno, obviamente, si trabajamos en una, en una herramienta colaborativa, donde nos da información, de quién accedió, qué solicitó, qué, qué revisión hizo, a dónde va esa revisión, quién es el responsable, es mucho más fácil, ¿no? que trabajar, quizás, si te referís a eso, ¿no? con archivos vinculados, que sí, están sincronizados, pero quedan dentro de un equipo, específico de trabajo, y que por ahí el otro no puede acceder. Si viene un poquito por ahí la pregunta. Yo creo que tenía que ver con nube, o servidores, digamos, si es algún tipo de, de organización local, o un entorno colaborativo en nube. Yo no entendí eso. Claro. Quizás me equivoco. A ver, no sé si querés ampliar, Diana. Ahí va, sí, tal cual. Claro, no, o sea, eso, la norma no te lo va a decir, vos podés trabajar en un servidor donde hay acceso a la información, obviamente no vas a tener otras herramientas colaborativas, bueno, tendrás que complementarlo con algunos métodos propios de asegurarte que la información llegue en las fechas previstas, a la persona que corresponde, y que haya un plazo para idas y vueltas, ¿no? O los cambios, o las verificaciones, o cuando se rechaza algún trabajo, o corrección, en fin, todas las cosas habituales que estamos acostumbrados, que, digamos, que no se pierda ese registro y que se pueda hacer un seguimiento. Bien, 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 ahí va, ahí complementó Silvia, que también opina que en la medida que la información está disponible, se cumple con la norma, y también con los requisitos que mencionaba Walter, disponible, el estado, ordenada, bien. Hay una consulta de Martín, que no quiero ignorar, que dice, en cuanto a la interoperabilidad, entre distintas marcas de software, ¿se prevén capacitaciones? Creo que no es una consulta como del todo propia para este marco, pero bueno, desde BIM Forum estamos trabajando en asuntos de IFC, como para federar un poco los proyectos y los intercambios de información, así que, capítulo aparte, pero sí. ¿Alguien está certificando la norma ya en Argentina? Consulta también Walter. Desconozco, en realidad, la certificación es un paso posterior a la adopción de normas, y no siempre el organismo, en este caso, Iram, tiene sobre, por ejemplo, certificaciones de proceso, la 9001, bueno, un montón, pero no especificado de 19.50, y en esos casos, los organismos normalizadores a veces recurren a expertos o recurren a subcontratar esos servicios como para lograr una certificación, pero primero tenía que ver una guía, digamos, qué es lo que se certifica, qué se analiza en la empresa, así que, bueno, es un tema que está planteado en Iram, y probablemente a futuro se pueda certificar, esperemos, si no, tiene que ser algo ya a nivel internacional, es decir, ya algún organismo extranjero que te pueda hacer esa certificación, pero desconozco si ya acá en el país hay alguien, sé que hay en Chile, pero bueno, no sé acá a nivel local. Ok, ahí tenemos una consulta de Lucía que pregunta si se puede aplicar la norma solo para procesos internos, es decir, sin llegar a las instancias de entrega al cliente, se refiere a proyectos pequeños donde quizás el cliente no sea el que esté pidiendo el entregable en vivo. Bueno, en realidad sirve para todos los actores, internamente desde ya que te sirve para ir puliendo los procesos, mejorarlos, ahora, hay que hacerlo extensible a todos los subcontratistas, cuando hablo de subcontratistas serían nuestros asesores en líneas generales, en estancia de proyecto, si logramos hacerlo durante la etapa de construcción de la obra con subcontratistas que pueden acceder, no te piden el plano, y acceden directamente a la información o lo que sea dentro de un modelo, bueno, estamos hablando de palabras mayores, no sé si hoy por hoy está dado ya el mercado acá a nivel local como para eso, pero sí el empuje desde el que desarrolla el proyecto hacia afuera, invitar y tratar de ir concientizando, incorporando paulatinamente la metodología que propone la norma. Bien, bueno, al menos en el chat no hay más consultas, ahí complementa Silvia que esta norma aplica a la etapa de contratación y desarrollo del proyecto ejecutivo y también a la fase de construcción porque en el punto ocho era financiación del proyecto y no la obra. Perdón, Silvia, era una pregunta, ¿no? Sí, ahí ven signos. Pregunta, pregunta vos nomás. No, a mí Walter, lo que no me, o sea, yo supongo que como la norma que sigue es gestión de activos, este bloque tiene que tomar no solo la preparación de toda la parte de contratación y proyecto ejecutivo, sino también el proceso de obra, pero como el último punto decía finalización o completamiento, ahora no me acuerdo exactamente del proyecto, me quedó la duda. Sí, digamos que, a ver, estamos de acuerdo, está el modelo finalizado, con toda la información del proyecto, vamos a ejecutar la obra. Bueno, como sabemos todos, durante la obra siempre, no es lo deseable, pero siempre surgen cambios. Entonces, ahí es donde se produce en esa primera figura que mostraba que había flechas que volvían para atrás, es decir, bueno, ¿y este cambio qué implica? ¿Y en qué instancia? ¿Hay que volver a hacer una nueva solicitud de oferta? ¿Hay que hacer una nueva contratación? ¿Qué impacto tiene entonces en la obra? Bueno, utilizar el modelo para, bueno, pueden ser simulaciones o simplemente como para ir actualizando ese modelo con las decisiones o cambios que se producen en la obra. Ok, perfecto, entonces usaríamos la norma como si tuviera un loop que nos permitiera pasar del proyecto ejecutivo a través de la construcción al modelo de conforme a obra. Exacto, sí. Ok. Bien, ahí justo César también preguntaba lo mismo, queda respondido. Hacemos dos por una, César. Sí, sí, sí. No es tan fácil, no se ve la fácil, perdón. No sé si alguien más quiere ver el micrófono con respeto y hacer una consulta, si no, ya podemos dar por finalizado el webinar. me sorprende para bien honestamente un comentario la cantidad de participantes y cómo se sostuvo, la verdad es que post pandemia estos números no suelen ser los que los que circulan, quizás pre pandemia sí, pero bueno, luego tanto bombardeo de zooms y demás, se ve que la temática y otras variables más, quizás el horario vaya uno a saber, funcionaron, así que estoy muy contento con eso, quería transmitirles. Si no hay más consultas, vamos dando cierre, gracias Walter por todo el trabajo que haces desde IRAM y todo el trabajo que también haces en BIM Forum junto a Silvia que acá está presente en el grupo de buenas prácticas y gracias a todos también por conectarse. Si a uno llegó tarde, se le cortó la conexión, tuvo que hacer algo mientras tanto, sepa que mañana va a estar publicado el video, vamos a estar probablemente enviándoles un correo cuando eso esté listo, así que estén atentos y como les decía antes, suscríbanse, síganos en redes, lo último que tenemos es en Instagram, denos un poco de apoyo ahí en lo posible, que es la red que como es más nueva, más atrás viene y si no, les recomiendo seguirnos por LinkedIn que es donde más público manejamos. Así que, bueno, estamos todos en contacto y les deseo una buena semana. Bueno, yo les agradezco también este espacio, me sentí muy cómodo, traté de hacerlo bastante ameno, sobre todo por aquellos que desconocían la norma o entonces, bueno, traté de al menos de, ustedes saben que al ser parte, miembro del subcomité, no puedo transcribir exactamente, ¿no? Así que, bueno, traté de que se entienda, de hacerlo en un lenguaje digerible y les invito también a conocer a la norma porque tienen muchísima más información en cada subcapítulo que nos puede ser útil. Gracias.